Nada chicos, vamos en este capitulito, ya he puesto los Pokémon del equipo y nada, en este capitulito yo creo que vamos a ir a por el equipo Galaxia y ya está. ¿Cuánto le queda a este para salir? Es que aún le queda para abrirse, es que me cagan a mar. Vale, por ahora no lo voy a poner, vamos a ver cómo es el nivel del equipo Galaxia y ya está, ¿vale? Porque si no, chungo pastel. Vale, aquí estamos, ya nos encontramos con esta. Vaya, nos dice, aquí estás Milu, ¿vienes a ayudarme? Si es que me cae un segundo la Pokédez y va al equipo Galaxia y se la queda, son lo peor. No hay manera de convencerles para que me la devuelvan. ¿Querrías combatir junto a mí para recuperarla? Sí. Con tu Pokémon unido al mío no podemos perder, sería imposible, con lo que nos comprenetramos. No dejaré que esos malvados se salgan con la suya. Vale, perfecto. Pues vamos a ello. Vamos a ello. Vale, recluta del equipo Galaxia, a ver qué nos saca. Beautifly y Dugstox. Clefairy. Vale, nivel 25. Vamos a hacerle mordisco y ya está. Vale, para no estar cambiando al rápidas. Bueno, al rápidas, ya me gustaría al rápidas. A Ponita por ahora. Chupa vidas, no me lo puedo creer. Tenía que haberlo cambiado. Y ya está, no hay más que hablar. Por lo menos encima, el mordisco no le quito una mierda. Nos cura un poquito. A nosotros también, ¿no? Sí, vale. Un poquito, no. Bastante, la verdad. Pokémon. Vamos a poner a Ponita y vamos a dejarnos de leche. O incluso pude haber sacado a Lesterabia. La verdad. Pude haber sacado a Lesterabia. Turum, 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 turum. A ver. Un poco de vida me han quitado. Espero que nos cura los Pokémon, la verdad, la malla. Porque si no, me voy a curar, ¿eh? Empezamos bastante mal esto. Nada, vamos a hacerle un Rueda Fuego al Dugstox y ya está. ¿Vale? Perfecto. Ahora vamos a matar al Beautiflay. Grotle nivel 29. Vale, genial. Cautivadora no va a hacerle mucho daño, pero bueno, algo le hace. Uf, Coragón. Vamos a hacer Rueda Fuego al Beautiflay. Vamos a tratar de matarle. Le matamos y a ver qué hace nuestro compañero. Igual le hace gota vital, que estaría bastante guay. Siidak, nivel 28. Luxio nivel 28. No, tío, ¿por qué me atacas a mí? Vaz Cautivadora. Estaría bien una gota vital, por tu parte, eh, Compi. Vale, vamos a cambiar a Esterabia para matar rápido a ese Croagón. Y listo. Espero que nos cure, porque si no... Ojito, eh. Le intimidamos a ambos, así que genial. Les bajamos ahí un poquito lo que viene siendo el ataque, que nos vendrá bastante bien. Golpes Furia, tampoco hace mucho. A mi querido compañero. A ver, no me seas pesado. Voz Cautivadora. Vamos a quitarnos al Croagón. Vamos a quitarnos al Croagón. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Nivel 27 nuestro Ponyta. Perfecto. El enemigo está enamorado de Cleofeiri. Y ya está. Vamos a hacerle rápido otro golpe aéreo. Y listo. No ha llegado a subir de nivel, pero bueno. Ahí está. Bastante bien, bastante bien. No hay queja. No hay queja. A ver, deberíamos cambiarlos por otros en la base. Tal. Y ahora que queremos una Poké, de todas formas, el final vamos a apoderarnos de todos los Pokémon del mundo y del universo entero. Estas que sí. Estas que sí. Jejeje. Bueno, total. Ya hemos trasladado a Ciudad Pradera todo lo que había en el almacén. Así que todo tuyo, si quieres. Nosotros nos piramos. ¿Vale? Aquí dentro me daban vuelo. Así que... Pues vamos a ver, aunque sea por él. Muchísimas gracias, Milus. El profesor va a llegar a enterarse de que perdí la Pokédex. No quiero ni pensarlo. Bueno, ¿qué pensáis hacer ahora? Yo creo que voy a ir a Ciudad Pradera. En el Gran Pantano hay un montón de Pokémon. ¿Vale? Pues nos tocaría ir para allá. Pero primero vamos a curar y entrar ahí, que queremos vuelo. Me gustaría tener treparrocas, la verdad. Porque tengo trampas rocas, pero no treparrocas. Vamos a curar. Ahí está. Vale. Esperamos volver a verte. Vamos por acá. Y vamos a entrar en esto de ahí. A ver, el almacén. Aquí está. MT-94 vuelo, que nos viene genial. Movimiento para el instante que hayas visitado. Yo por si acaso le voy dando aquí. No hay nada. ¿Y este qué? Hasta no tener, vaya, ¿qué tenemos aquí? Está claro que tú no eres miembro del equipo Galaxia. Es un incórdio, un mosquitón, tal. Lo que crearemos con la energía del Valle Eólico ya está en Ciudad Pradera. Así que... ¿Y qué? Aquí hay una MT. Una llave especial se necesita. Bueno, 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 bueno. No se puede hacer nada. Vale. Ya podría, entonces... Ya tengo vuelo. Entonces. Pues poco... Pensé que iba a ser más, la verdad. Sí. Tenemos vuelo, golpe, roca, fuerza. Y para fuerza... ¿Qué se necesita para fuerza? ¿Qué se necesita para fuerza? A ver. Vamos a ver el mapa. Tengo que ir a Ciudad Pradera. ¿Pero dónde está Ciudad Pradera? Aquí abajo. Podría ir por otro lado. Pues nada. Vamos a empezar Ciudad Pradera. No quiero alargar tampoco mucho este vídeo. No quiero hoy alargarme. Así que vamos a ver. Ciudad Pradera. ¿Lo dices en serio? Es un camino muy accidentado, pero no hay nada para ver. Bueno, supongo que siempre puedes charlar con ese ruina maniático que se ha puesto a horadar la roca el solito. ¿Tengo los Pokémon curados? ¿He llegado a curar? Sí, ¿no? Sí. Vale. A ver. Primer entrenador. Vamos a... Vamos a entrenar. ¿Vale? Medium. Buff. Tipo psíquico. Ah, no. Fantasma. Un Ghastly. Vamos a hacerle mordisco. Rayo Confuso es el primero. Qué rabia, chal. Confuso. Mátale, mátale, mátale. Mordisco. Vale. Nivel 22. ¿Por qué el 22 ahora? No entiendo, tío. Hay veces que no me entra en la cabeza a mí. Hemos ganado una experiencia. Cadabra. Cambiamos. A Yerados. Luxio. Yo creo que es Yerados. Vamos a Yerados con Triturar. 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 No, cascada. Es un Cadabra. Mejor cascada. Y así sube también de nivel. Nivel 24. Es que claro, ahora me hace... dudar mucho, tío. Triturar. Venga, va. Triturar. Psicocorte. Triturar. Triturar. Perfecto. ¿Qué me va a sacar ahora? Nos curamos ahí. Perfecto. Y ahora que sube el nivel, Staravia está a punto de subir al nivel 31, ¿eh? Mis Drabus. Pues vamos a mantener. Y le hacemos un Triturar. Y ya está. Poco Triturar a un Fantasma, pero... Pero bueno. Vale. Perfecto. No ha servido de nada mi plan. Bueno. Pues me alegro que no sirviese de mucho. A ver, no voy a... coger ahora esto. ¿Qué pasa? Si vengo por aquí, juego una cueva. Un Pokémon de ruta aquí. Un Unou. No, un Jedout. Era en este juego lo de los Unou. No, ¿verdad? No me suena. Vamos a matarlo. Así cogemos experiencia. Hoja afilada. Hoja afilada. Fuera, amigo. Fuera. Esto lo había al nivel 31. Grotle... Nivel 30. Así que... Perfecto. Excavar Espectacular excavar Oye, ¿qué medalla se necesita para fuerza? Porque me la han dado muy pronto entonces Yo creo Vamos a hacer Megagotar Y ya está Echito Echito, güey Jue, macho Dos pasos y ya me sale otro geodude No me lo puedo creer, macho Qué torturica Porque te mato de una, eh Pero eres muy pesado Y ninguno con robustez Eso me ayuda un poquito A ver Todos me llaman Ruinamaníaco Pero me trae sin cuidado Seguiré perforando las profundidades a mi ritmo ¿Sabes por qué me fascinan los uno? Pues sí que es aquí Sé que no viene al caso Pero ¿Qué te parece si nos marcamos una pequeña competición? Tú capturas un on Y yo sigo Horadando A ver quién termina antes Pues sí es aquí, eh Lo de los un on A ver Por ahí hay Entrenadores Aquí hay un cueva ¿O qué? Golpe roca A ver A ver Vamos a luchar contra este Y hay muchos ahí Yo creo que voy a Luchar contra ellos Estoy yendo por aquí Porque pensé que había Más cueva Pero Ojito con Cayetano, eh Un Cránidos 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 Rompemoldes Mentira de un pie El rompemoldes, amigo Soy súper eficaz Contra ti Bromzor Cambiamos Tenemos Saponita Vamos a usarla Rueda fuego Y además vientos Otra rueda fuego Y ya está Giodut Pues vamos a cambiar Vamos a darle un poquito De experiencia A nuestro Psyduck A ver Saida Kidropulso A ver Aquacola ahora Qué mala suerte También, eh 1.300 Está bien A ver Voy a luchar contra ti Tranquilo, amigo Quiero ver Qué hay por aquí A ver si hay algo Otro entrenador Quiero luchar contra él Nada, le hacemos un... No está dañado Una hoja afilada Y listo Uff Qué poquito Placaje Pensaba que Quitaría más A ver Con megagotar Siendo... Claro Este es más especial Le quito más Vamos a hacerle otro megagotar ¿Verdad? Ah 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 Vale, aquí me manda, vamos a coger esa pokeball, poción máxima, perfecto. A ver, vamos a coger esto, voy a ir a luchar contra ese de ahí, criquetune, quiero capturarle, pero claro, poco eficaz, vamos a ver, hoja afilada, canto tío, no me duermas. ¡Qué perro tío! No me hace gracia que me duerma, sí, amigo. Eh, una ultrabola, a ver... Buah. Pues nada, voy a intentar canto, foco de energía, voy a intentar que se despierte y hacerle dañito. Nos despertamos, no lo hacemos mucho, perfecto. Bueno, vamos a intentar capturarlo, venga. Vale. Ahora sí te tienes que capturar, ¿verdad? ¿Criquetune? 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 No, ¿por qué? Tengo hipnosis, pero ¿con quién era? Con el meditite, no tengo meditite, ¿verdad? ¡Qué perro! Bueno, encima crítico. Pokémon. No tengo... Cago en amar. A ver. Que me estás vacilando. Bonita, 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 bonita. Picadura. No me debe hacer tampoco más o más de lo que yo quería. Una ultrabola. Uno. Tío, ¿en serio? Pues te voy a hacer un placaje. A ver si por algún casual te dejo tocado. No, le mato. Me da igual. Me da igual. Visto lo visto, me da igual. Tío, qué mala suerte estoy teniendo con... Con tratar de capturar. Pues, ¿sabéis qué os digo? Voy a meter en el equipo... ¿A quién era? ¿Quién era el que tenía...? Era meditite, ¿no? No. ¿Quién tenía...? Ah, el bronzor. Bronzor. Vamos a quitar a esta Arabia. Bueno. No lo voy a poner de primeras, pero sí voy a poner a... A Gyarados. Vamos a poner a Gyarados, que tiene la concha Cascabel. Raíz grande. Ande o no ande. Y vamos a ir a ese de ahí atrás. Cago en amar. El Stunky. El Stunky. Stunky, Stunky. Vamos a hacerle Cascada. Creo que al final... No, tío. Me ha hecho daño. Al final voy a hacer un capitulito largo, porque estoy viendo que no avanzo. Y no me han dado tampoco lo de los Psyduck. A ver, que me estoy liando aquí. Bien. Pues nada. Triturar. Y a tomar ventos. Perfecto Sairac nivel 29 No sé a qué nivel evoluciona, la verdad Otro Witzel Pues vamos a hacerle otro Triturar Triturar Otro Triturar Y chao, chao, bacalao Vale, vamos por aquí No quiero luchar Contra Pokémon Murder Pero sí contra Entrenadores Que necesito PokéDólares Vamos a bajar por aquí Que está este Ahí está, mira, tenemos ahí una Pokéball Ni tan mal Un Goldin No le mata No le mata, eh Por poco, pero no le mata Qué pesado, tío Con los rayos confusos Pues esto me rayará la bomba No puedo diar más a un ataque Pokémon Me vuelvo a hacer daño Qué pesadilla, tío Está confuso Pero esta vez sí que Hacemos triturar Y le mandamos a casa A dormir A dormir un poquito Amigo Vale, nos recuperamos ahí un poquito Igual sé que tenía Que haberlo cambiado, ¿no? Meter a Luxio Ya no está confuso, vale Perfecto Triturar Dime que no Dime que no me haces lo mismo Es que prefiero que me haga daño, tío Puntos de experiencia Y va a sacar otro Goldin Vamos a cambiar Esta vez sí Vamos a meter a Luxio Grotle Vamos a hacer Grotle A ver si tenemos suerte Y con un Megagotar Nos podemos recuperar un poquito No creo que sea más rápido yo Pero bueno Megagotar Con nada Me mata No, me deja muy tocado A ver cuánto me recupera El Megagotar Es súper eficaz Eh, pues mira Me ha dado ahí un poquito No lo había pensado antes No lo había pensado antes Y ahora dos nivel 30 Vale, vamos a ir a por ese objeto Vale, vamos a ir a por ese objeto A ver A ver amigo Colector Basilio Que me sacas Un Ponita Un Ponaita Vale, pues Y ahora dos Como me saqué todo Ponitas Pues En vez de Yardos Meto a Zayduck Ya está Zayduck también tiene que subirse ¿Vale? Me sorprende Lo bueno que es Yardos No sé No sé por qué me sorprende Pero me sorprende Gratulet nivel 31 A ver quién me saca ahora Ponita Vamos a cambiar Vamos a darle a Zayduck Suba del nivel Otro más que no recuerdo A qué nivel Evoluciona Hidropulso Y fuera Nivel 20 Solo este ¿Puede ser? ¿Nivel 20? Sí puede ser ¿No? Nivel 24 Otro Hidropulso Y no hay más que hablar Hidropulso Oh, no le mata Claro El otro sí que era Nivel 20 Hidropulso Super eficaz Bonito debilizado Nivel 27 Ah, época de colector 1800 Bien Es que necesito Monodicas Frescas A ver Tenemos a esta Vamos a luchar Contra ella Enseñarme algo Sobre los Pokémon A ver ¿Qué te puedo enseñar? Liliana Modelo Liliana Wormadam Wormadam Pues te voy a hacer Un triturar Porque Me parece correcto Hacerte un triturar Me parece correcto Voy a hacerle otro Y listo Debilitado Y a freír espárragos Traigueros No es igual Mimar Dice Pues Wormadam Es bastante feo Como para que te pongas A mimarlo Es uno de esos Pokémon Tío Que dices ¿Para qué? Es muy feo Es muy feo A ver Hunter Triturar Y al final No tengo yo El mío Triturar Me estoy quedando Sin pepes Yo supongo Que podremos Curar al final De esta ruta Antes de entrar A la cueva Si es que hay que Entrar en una cueva Que tiene toda la pinta Nos curamos Ahí un poquito Pocos puntos De experiencia ¿No? Cadabra Triturar Amigo mío Cadabra Tampoco nos da Muchos Nos da Pero claro Tampoco es una Exageración A ver Por aquí puedo evitar Es que no quiero estar Todo el maldito rato Enfrentándome A Pokémon salvajes Porque si no Me apetece capturarlos Y no avanzo Entonces Ya en otro momento O con León O tal Si que ya me centraré Un poquito más en eso Rosalie nos la puede liar Pero vamos a intentar Con un triturar Porque es nivel 20 Y luego ya cambiamos De Pokémon Sí Efectivamente Punto tóxico Que pisadilla Los puntos tóxicos La madre El cordero Ponita Ponita sube Vale ¿A quién va a sacar? A Roselia Cambiamos Ponaita Claro Porque he quitado Al otro Así que Ponita es el mejor Rueda fuego Y a tomar Y a tomar vientos A tomar Vienticos Psyduck Uf Puntito Luxio Es el que sube Vamos Vamos Roselia Muerte De otro Roda fuego Nivel 24 Se muere Enseguida Perfecto Psyduck Sube al nivel 30 Evolucionará Más Psyche Lo usa Se sume En un trance Y copia Cualquier cambio Que haya En las características De su objetivo No lo quiero ¿Vas a evolucionar? 1.800 Pokedólares Uf Y mira Quién evoluciona Luxio Vamos para allá Luxray No contaba yo Con Luxray Que grata sorpresa Me acabo de llevar Orilla Y aquí Por aquí Para abajo Hay algo Hay un Pokémon salvaje No hay nada Pues Geodude Te voy a matar ¿Qué quieres que te diga Tío? Te voy a debilitar Venga Oh Estoy envenenado Es verdad Tiene robustez No me lo puedo creer Me curo Pero a la vez El veneno Pues voy a quitar Y ahora dos de primeras Porque Ojito con él Ojito 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 Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo De primeras Y vamos a poner A Luxray Venga A ver Orilla Valor No he visto Ningún Tal Vamos a guardar Vamos a guardar Que esto Se puede venir Interesante Nah No Todavía no es el momento De venir Un objeto así Porque sí Antiparalizador Vale Y aquí No puedo entrar A ningún sitio Mostrador Tal Y aquí Tampoco me dejan pasar Entiendo Efectivamente Ciudad Marina ¿Y esto qué? Un restaurante Vamos a entrar A ver Me siento mucho Pero tenemos cerrado Vale Llevaba Unas Pokeball En la bandeja ¿Esto es ruta? ¿Quieres quedarte una noche A que no tienes reserva Pues los entes Estamos llenos Ah Que me curan aquí Oye Creo que es el punto Más raro De cura Que he visto En un juego De Pokémon Vale ¿Cómo que ruta? Tiene un alma simple Necesito música Un grupo ambulante Toma esto MT92 A ver Que tiene Espacio raro Mmm Distorsión al tiempo El mundo al revés Venga A ver A ver ¿Serás un Pokémon O un entrenador? ¿Quién sabe? Venga No me contes más películas Que Que quiero seguir A ver Esto es muy raro Que no me den Ahí nada Y por aquí Orilla Valor Un más PP Así por La face Y esto orilla Valor ¿Por qué orilla Valor En esto? Ahora soy uno De los directores Del juego Mi Mi Pokémon Favorito Es Gengar Combatir Con otros Atas Estres charlazos Con tus Adversario No ¿Cómo? ¿Qué dijo? Combatir Sigue buscando Pokémon Distintos lugares No te olvides De venir A enseñármelos ¿Y este quién es? ¿Un Psyduck? Que no Tío Que quiero el de al lado Soy uno De los directores Del juego Veo que estás Completando Tu bouquetes ¿No? Significa Que Encontraros Motón De Pokémon Que emocionante Vendrás a enseñármela Cuando hayas No entiendo Por qué Esto es Al que Aquí Se puede Bajar A ver Si me acuerdo Pero ¿Cuándo Me dan Lo del Treparrocas? Me lo tenían Que haber Dado Ya ¿No? Soy yo Me lo tenían Que haber Dado Ya Lo del Treparrocas Es que Me parece Super raro Todo esto A ver Una Pokebola Aquí Sin más Parte roja No me acuerdo Para qué sirven Las partes Estoy Estoy contemplando Con colmo La inmensidad Del océano Vale Y aquí Que me tienen Que dar Tengo Tengo A Lurray Si Me tienen Que dar Surf Tú también Sabes Luchar Demuéstralo Playera Mar Playera Mar Viva Rel Pero esto No es De Tipo Agua ¿Cómo Cabría Esperar? Pues nada Super chispa Porque es tipo Agua También Tururum Tururum Turururum A ver Nos enfrentamos A este Celoso Pues una chispita A ver La intimidad Chona Nivel Diecinueve Pero qué Tipo de Gente es esta Yo es que No me lo explico Es que acabo De tener un gimnasio De nivel Treinta Deberían Ponermelos Más Difíciles ¿No? Que un Nivel Diecinueve Un Veintiuno Llámame Loco Pero bueno Celos 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 Bronzor Sube de nivel Paranormal No tiene No tiene mucha lógica No tiene mucha lógica Pero bueno Lo que acabo de hacer Tiene más ataque físico Que especial Pero bueno Una super poti Fíjate El hotel Genial Restaurante Venga Una perla Fíjate Bien 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 Me gusta Ibai Magikarp A ver Quería llegar A algo Pero Veo que no Me está Siendo Sencillo Chispa Bien Cuantos Pokémon Tenía Un Yard Seguimos Vamos Chispa Perfecto Era un por cuatro Era fácil Remorite Vale Remorardo O el nivel 19 Tío Pero Que está pasando Que los ponen De este nivel Para que no Subamos mucho De nivel Porque el líder Siguiente No sé Es que Que es esto A ver Que me cuenta Este Doctor Pisada Puedo analizar Los Pokémon Con facilidad En cuanto Veo sus pisadas No crees Bueno Alguien como Milu Vamos Esto es lo que pasa Y piensa de ti Vale Vale Pues Lo voy a ir dejando Por aquí Creo yo Si lo voy a ir dejando Por aquí Chicos Aquí me despido Y nada Nos vemos En el siguiente Vídeo Sch No Chau Cait Chau ¡Gracias!